¿Cómo vas? Hello, hello. Hola, ya están ahí. ¿Cómo están? Discúlpenme que voy cuatro minutos tarde, pero no encontraba mi libreta en donde apunté todas sus preguntas. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Oigan, ¿se dejaron ir con las preguntas? Me encantaron. Apunté, vean, casi todas sus preguntas. Ay, aquí ya no hay nada, hay solo una. Pero las apunté todas. ¡Hola, hujito! ¡Te quiero! Qué gusto saludarlos a todos. Aquí está Tono, Tono Pan. Y pues ya en Guatemala son las cuatro de la tarde, hay toque de queda, eso significa que nadie puede ya salir de su casa. Es loquísimo. Yo nunca había vivido algo así. Nunca había vivido algo así. En Guatemala me cuenta Tono que antes hubo guerra y tenían toque de queda muy... Es algo muy natural para la gente aquí. No, natural, no, tampoco. Bueno, pues más común que para mí. Probablemente los que tienen mi edad pasaron por esa... Tienen mi edad también, Tono. Ah, pues esa fue una pregunta. Esa fue una de las preguntas. Pues aquí estamos los dos. Tono no lo ofrecí para que le hicieran preguntas, pero aquí está por si quieren hacerle alguna pregunta. Yo les quiero contestar las preguntas que me hicieron el día de ayer. Las apunté todas en desorden, así que pues ahí les va. Marifer1299 me pregunta que qué opino sobre la pandemia. Es algo... Realmente no sé ni qué decir. Estoy... Creo que como todos estamos pues viviendo una situación completamente nueva. Completamente... Es algo rarísimo porque creo que mucha gente ni siquiera nos estamos creyendo que esto es real o que realmente está pasando algo. Como generalmente los mexicanos decimos ¡No hombre! ¡No pasa nada! Y pues creo que en este momento sí es una situación muy seria. También es una cuestión política y económica que yo no me voy a meter en esos asuntos porque ni sé ni quiero hablar de eso. Pero son todas las cosas de las que se están hablando acerca de esta pandemia. Creo que lo único que nos corresponde a nosotros como ciudadanos del mundo es cuidarnos, cuidar a la gente que nos rodea, más allá de nuestra familia, que por supuesto lo hacemos sin pensarlo, nuestros amigos, nuestra gente más cercana, pero sí tomar las cosas en serio. Yo nunca había visto que los gobiernos tomaran pues medidas tan drásticas como las que se están tomando en este momento como cerrar aeropuertos en Guatemala. Les quiero enseñar... Sí se voltea esto, ¿no? Miren... Perdón la caja porque nos acabamos de mudar, pero no hay aviones, no hay ruido, no... o sea... No hay nadie en las calles y es bastante inusual, sobre todo para la gente que somos de México, que pues vivimos en un... Ay, perdóname, se me cae. Vivimos en un país que nunca se detiene, en una ciudad que nunca se detiene, entonces pues sí es raro. Creo que la pandemia pues es algo que nos agarró, no de sorpresa, porque ya lo estaban mencionando en redes desde diciembre del año pasado, empezaron a mandar los videos de China, en donde caía la gente muerta y uno siempre dice, ay, bueno, eso es en China, eso no va a pasar. Y Dios mío, ya está pasando, en México de verdad tenemos que ser muy, 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 muy cuidadosos, tenemos que cuidarnos y tomar la situación realmente serio, es algo muy serio que se puede convertir en algo muy, muy grave como lo que pasó en Italia o en España, que sigue pasando, así que pues tratemos de cuidarnos mucho, de tomar medidas pequeños de exagerados. Yo soy enemiga del tapabocas, siempre que veía gente con tapabocas decía, Dios mío, es que nunca me voy a poner uno de esos. Y ahora, hoy salimos, mi actividad del día fue ir a la farmacia y a la oficina, que no me bajé del coche, pero con tapabocas, siempre con tapabocas, siempre con desinfectantes o alcohol. Yo ya tengo las manos destrozadas de tanto alcohol que me he echado. Y la verdad. No, la verdad es que ayer estuve lavando unas cosas con un químico. Pero bueno, estoy realmente angustiada, ya estoy más tranquila, porque para los que no saben, mi familia estaba en Estados Unidos y estaban varados ahí, con todo cerrado, no había nadie en las calles y pues yo huí de México también, nos vinimos a Guatemala el lunes de la semana pasada. Otra de las preguntas que me hicieron, que por aquí debe de estar... Dios mío. Sí, apunté todas. Sí, creo que las vi. ¿Dónde está la de por qué decidiste pasar...? Ah, no. No, ¿por qué decidiste...? ¿Por qué preferiste pasar la cuarentena en Guatemala? Me pone Clau Kale o Kale. Realmente me costó muchísimo trabajo y aquí está Tono, no me va a dejar mentir. Me costó muchísimo trabajo tomar la decisión. Yo, pues obviamente uno dice ¡No, yo me quiero quedar en mi país, en mi casa! Pero mi familia no estaba en México. Todo el domingo antes de venirnos fue una pesadilla porque me traje a Cora y a Frida. Bueno, nos trajimos a Cora y a Frida y fuimos al aeropuerto tres veces, papeles, todo, para poderme venir. Y decidimos venirnos a Guatemala. Uno, porque Tono no ha parado de trabajar. Para los que no saben, él tiene una empresa de químicos. Él hace justo el alcohol gel. Y pues, estando en México y con todo lo que está sucediendo, pues era muy complicado para él trabajar desde allá. Entonces, yo no me quería quedar sola. Él no me quería dejar sola. Mi familia no estaba en México. No querían que yo me quedara sola. Entonces, literalmente fue de esos viajes. Yo sentía que el mundo se estaba acabando. Traíamos, estábamos disfrazados. No nos quitamos las máscaras en todo el vuelo. Era una vibración de todo el mundo con mucha angustia en el aeropuerto. Fue un viaje bastante feo, bastante desagradable. Pero bueno, ya llevamos aquí nueve días. Nueve días más o menos. Y pues, muy tranquilo. La verdad es que Guatemala me encanta. Es muy tranquilo. Y pues, están tomando medidas que en México no están tomando. Que de verdad me da muchísima tristeza que en nuestro país pues se tomen las cosas siempre así. Siempre al último. Siempre, ya que nos está alcanzando, ya nos asustamos. Entonces, bueno. Por eso decidí venirme a Guatemala para estar con mi prometido. Porque además nos acabamos de... ¡Ah! También eso. Nos acabamos de cambiar de casa. Estamos estrenando este departamento que está divino. Y pues, yo les quería preguntar a ustedes si les gustaría que hiciéramos un video de la mudanza. Porque bueno, esto nos agarró de sopetón. No me he mudado al 100, pero ya estoy casi. Entonces, quisiera compartirlo con ustedes y hacer un video de todo el... ¡Ay! De la pedida. ¡Ven a decirlo conmigo! Y de la pedida. Bueno. ¡Orden! ¡Orden en la sala! Regina, orden. Yo, es que no puedo... No puedo llevar un orden. No puedo. Estaba muy mal. Estoy muy mal. Ok. Sigamos con las preguntas. Reja y tono. ¡Ah! Esta niña, ¿cómo la amo? La amamos. La amamos. Es una divina. Tiene una cuenta que se llama Reja y tono. Síganla. Y nos apoya muchísimo. Es una niña de 14 años. A la cual invitamos a un concierto en diciembre. Y nos apoya muchísimo. Sube muchas fotos. Es una divina. La queremos mucho. Y ella me... Besos. Le mandamos muchos besos. Y ella me preguntó que dónde andaba la camarada. Bueno. Para todos los que me dicen que dónde están las niñas, que por qué ya estoy separada de ellas, que ta, 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 ta. Todo lo contrario. Nosotras nos hablamos todos los días. De hecho, hoy, en un ratito, vamos a tener una actividad juntas. Una entrevista. En este momento, pues, sí estamos separadas porque yo estoy en Guatemala y ellas están en México. Pero somos familias, somos hermanas, siempre estamos en comunicación. Seguimos planeando el Rainbow Tour. De hecho, estamos haciendo coreografías a través de internet, que me parece padrísimo, ya que voy a continuar mi respuesta de la pandemia. Sí. Pero creo que es padrísimo que el mundo está cambiando y todos los seres humanos estamos cambiando y la comunicación está cambiando. Frida también está cambiando. ¡Frida! Y, pues, esta onda de poder exponer tu trabajo en las redes, hay un montón de estudios de ejercicio que están dando clases gratuitas y hoy en la mañana que tomaba una de Ser Sana, justamente, que soy fan, 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 y la gente empieza a criticar y esto y lo otro. Y la verdad es que en este momento de crisis estamos viviendo los seres humanos. hay que unirnos y dejar de criticar y, al contrario, agradecer que la gente está compartiendo lo que sabe hacer gratuitamente y está aportando a la sociedad. Entonces, me parece padrísimo que podamos exponer nuestro trabajo en las redes y que este tipo de comunicación se... ¡Hola, Pau! Se haga más grande cada vez. Bueno, voy a leer un poco sus mensajes aquí en vivo. ¿Por qué no se ve tono? Porque se fue ahí el señor. Ven aquí, amor. Ven aquí, amor. Yo no quiero... Dice que no quiere salir. No, no quiero. Ahí está. Ahí ya les gusta más. Frida está ahí ladrando, por supuesto. Vean mi... mi playera que me puse hoy. Hola, Charito. Gracias por todo su apoyo. Rejetón, ahí estás, muñeca. Besos. Ay, gracias a todos los que nos están escribiendo. Son lo máximo, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, les... Que me preguntaban de las jeans, entonces, las Jotas. Están en México, seguimos con Rainbow Tour, tuvimos que atrasar los conciertos, pero seguimos trabajando en eso, seguimos trabajando en muchas cosas juntas y aunque se termine JNS, que espero que no sea pronto, nosotras somos hermanas y siempre vamos a estar como los magnetos. No se va a terminar. Espero que no, pero siempre vamos a estar juntos, siempre van a estar ellas, siempre van a estar los magnetos, son como nuestra familia, son amigos de toda la vida y pues siempre estamos juntos. ¿Qué comida te gusta más? A mis tono lovers estaba... ¡Ay, tono lovers! Ya se unieron por ahí. Muy bien, muy bien, muy bien tono lovers. Yo amo a los tonos lovers. ¿Qué más dicen? Saludos desde Monterrey. Ah, mira. Saludos a Monterrey. No, eso nunca. Hola, chicos, un abrazo desde Ciudad de México, Elizabeth. Saludos, Elizabeth... Elizabeth... Ay, no, soy malísima para leerlos sus nombres complicados aquí. ¡Ahí está Carlita! Hola, camarada. Juntas hasta viejitas. ¿Estás de acuerdo? ¡Cuñá! ¡Ay, Carlis! Diles, estamos juntas, nos hemos separado un poco. Carlita justo está cuidando mucho a sus papás que pues obviamente sabemos que la gente más vulnerable en estos momentos es la gente que tienen más edad que nosotros y que tienen algún padecimiento físico. Los papás de Carlita tienen pues padecimientos y está cuidándolos muchísimo. ¡Te amo más, camarada! ¡Mándale un saludo a Dani Deys, a tu hermana, a tu hermano, a tus papás que son divinos! ¡Te amo! Ahí está la unicornia. Y pues, a ver, sigamos con las preguntas. Fer Barrera me preguntó que qué comida me gusta más de Guatemala. Dios mío, es que no es una comida, es un postre y se llama el chocobanano. ¡Dios mío! Tienen que probar el chocobanano guatemalteco. Es lo mejor que he probado en el mundo. Él siempre me platicaba del chocobanano y yo decía, pues, ¿eso qué? Es un plátano bañado en chocolate con cacahuates pegados. Sí, sí es eso, pero es la cosa más deliciosa que he probado en mi vida. Nos hemos comido cuatro de jalón. O sea, tono ese que agarra uno, se lo come y agarra otro y luego ya está, no sale del baño. Pero creo que sí. Eso y el pepeán. El pepeán, las enchiladas guatemaltecas. Las enchiladas guatemaltecas. Y hay lugares veganos y vegetarianos en Guatemala espectaculares. De verdad, Guatemala está siendo de mis top five. Uno, porque ya me voy a venir a vivir acá, la verdad, ya es mi favorito. Después de México. Después de mi México, querido. ¿Qué más me preguntan? ¿Quiero video con tus rutinas de ejercicio porque quiero tener tu cuerpo? Ja, ja, ja. Lo estoy escribiendo tal cual me lo pusieron y esa fue May Muncino. Muchas gracias, primero que quieres tener mi cuerpo. Tengo que confesar que en estos días de cuarentena ya estoy como los memes del gato gordo que dicen que en un día me comí los 15 días de despensa. Pero he tratado de, he tratado de comer, hemos tratado de comer sano. Esto cambia, realmente estar en cuarentena cambia prácticamente el modo mental, o sea, todo, 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 todo. Es lo que platicábamos en la mañana que salimos a pasear a las perras que cómo cambia, o sea, y los seres humanos tenemos la capacidad de ajustarnos a lo que sea, cualquier cambio, pero al principio sí como que te estás lampareado, no sabes, el estar en la casa, el estar encerrado, el que te quiten tu libertad, el no poder salir, no puedo salir en la noche ni siquiera a la banqueta a pasear a mis perras. Toque de queda. Toque de queda, o sea, te llevan a la cárcel, eso yo nunca lo había vivido y está impresionante, pero, pero bueno, hemos tratado de hacer ejercicio, tono hoy, fue en la mañana a hacer bici, que como saben, ustedes los que lo conocen y lo aman, saben que es un señor que ama la bicicleta, ama la naturaleza y la velocidad, entonces se fue un rato, yo no lo acompañé porque están mis perras, entonces yo hice ejercicio aquí y tomé una clase de Cersana que otra vez quiero de verdad felicitar al estudio Cersana, son lo máximo, gracias por compartir los ejercicios, ¿por qué nos vomitan aquí? Mauri, vomito para ti, Mauri. El encierro está cañón, Pau Nofre, el encierro sí está muy cañón, de verdad, uno piensa que, ay, pues qué rico, los primeros días yo fui la más feliz, qué rico, peliculita, y este no me deja ver la tele en la tarde, solo hasta la noche, entonces estoy con mi rompecabezas, hacemos ejercicio, hemos cocinado, sacado a las perras, estamos viendo una serie que se llama Atypical, está interesante, está buenísima, si me pueden recomendar series estaría padrísimo también porque amo, voy a leer un poco acá, ¿me sigues porfa? siempre Jota, nunca en Jota, siempre Jota, nunca en Jota, amo Arturo, muy bien ahí, y saludos desde Colombia, saludos desde Vallarta, ay, Vallarta, qué divino, saludos desde Durango, besos a Durango, Colombia, aquí dice, si quieren ver, video de la mudanza, hola Vania, ahí está Vania, cuando no tiene que salir, se va a montar, cuando no tiene que salir, se va a montar bici, tú me quemaste, nadie se enteró, estaba perdido en el bosque, cuando nadie tiene que salir, se va a montar bici, el contagio es de persona a persona, hay que guardar distancia social, mascarilla, desinfectarse las manos, perdido en el bosque, no pasa nada, el chiste es no ir a lugares masivos, no ir al cine, no ir, el súper dicen que también es uno de los más grandes lugares de contagio, entonces hay que tener muchísimo cuidado ahí, usar tapabocas, a los que les gusten usar guantes también, o traer el alcohol, y cada cosa que toquen, se ponen el alcohol, inclusive cuando lleguen a su casa, rocien todo de desinfectante, de alcohol, en fin, ay perdón, ay ya casi chapina, ya hoy justo me felicitaste, porque ya soy chapina, a ver, sigamos con las preguntas, porque ya son las 4.20, a ver ahí está, saludos desde San Carlos, Sonora, que rico, bueno, sigo con las preguntas, también, les voy a hacer una rutina de ejercicio, estoy en eso, como todo mi equipo de grabación está en México, Tonito va a tener que fungir, siempre, él es mi camarógrafo, pero en estos días voy a dedicarme a grabarles algún video de ejercicio, hoy es miércoles de video también, miércoles de biché, y tengo que confesarles, que no sé qué video va a salir hoy, pero bueno, al ratito, al ratito, cuéntate el volcán, vamos a, no, voy a seguir con las preguntas amor, vamos, ¿cómo te cuidas la cara? chascuas, miren, la verdad es que hasta hace poco, empecé a cuidarme, cuidarme la cara, como tal, inclusive, ya les platiqué hace poco, que me puse botox, y sí, yo ya tenía unas arruguitas aquí, que bueno, ahí están un poco, pero tenía unas arruguitas acá, y el doctor me dijo que era preventivo, entonces lo probé, me puso muy poquito, y la verdad es que es un gran consejo, si tienes treinta y tantos para arriba, pues, 48, y cuál no, bueno, 48 ya que te den la jeringa completa del botox, la tenemos en el congelador, no necesito señora, está cañón que tú no tienes 48 años, y tiene las mismas arrugas que yo, es que por qué, o menos, ay, ahí está Juno diciéndome que hoy sale el de mezcal en Oaxaca, de Oaxaca, no manchen, el del mezcal de Oaxaca, tienen que ver el video de hoy, miércoles, lo hicimos Tono y yo, amamos el mezcal con toda la madre, estaría bueno que te sirvieras un mezcalito ahorita, pues ya son las 4, ya se vale, ya se vale, es miércoles, bueno, voy a seguir con las preguntas, ¿piensas que fue casualidad, o destino, que al fusionarse magneto al 90's pop tour, el amor tocaría tu puerta? de verdad, de verdad, yo creo, creemos, que el destino nos unió, de verdad, porque, yo tuve, malas experiencias en el amor, buenas también, pero, llegó un momento en donde, platicando justo con Erika, de OV7, ¡ay, ey, ey! platicando en una gira con Erika, me dijo, es que re, neta tienes que hacer tu lista, escribir qué es lo que tú quieres en la vida, tal cual, o sea, lo más detallado posible, ¡siga! lo más detallado posible, quiero esto, quiero lo otro, quiero una persona así, quiero sentirme de esta manera, ta, 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 y yo, como que siempre lo dejaba en la cabeza, pero en el momento en el que empiezas a escribir las cosas, y a visualizarlas, llegan, y llegó este señor, divino, precioso, que, de verdad, es una cosa divina, yo lo amo mucho, y, ha sido de las mejores cosas que me han pasado, es un hombre increíble, que me trata como una reina, que me valora, que me cuida, que me da mi lugar, ¡en fin! ¡Nos vamos a casar! Sí, 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 ya sé, entonces, bueno, pues yo creo que sí, fue, totalmente el destino, yo quiero pensar así, y bueno, solo quiero agradecerte, porque veo muy feliz, a mi amado tono, esta es, Georgie para siempre, gracias, gracias a ti, Georgie para siempre, es de Magneta, es Magneta, es Magneta, ¿qué le dices a Georgie, que te ve muy feliz? Le mando un besote, un saludo, y pues sí, estoy muy feliz, ¿qué te puedo decir? A ver, ¿qué es lo mejor, que has podido hacer, en estos días, de contingencia? Pues miren, la verdad es que, no soy muy buena ama de casa, tengo que confesarlo, y ayer, ayer, aspiré todo el departamento, ya me retiré de la cocina, porque dos días, traté de cocinar, y cocinó yo mejor, y cocina mejor él, entonces, definitivamente, o sea, yo soy buena para ensaladas, bowls, arroz, quesadilla, nada más, le hice una pasta, me quedó horrenda, entonces, desistí, soy buena para otras cosas, smoothies, me salen muy bien, y tofu asado, cosas muy sencillas, pero entonces ya, el señor se quedó con la cocina, y creo que eso, pues, lo mejor que he podido hacer, es estar conmigo misma, meditar, aprender a estar sola, aprender a escucharse a uno mismo, hacer conciencia, pláticas, pláticas entre nosotros, que también, pues, estamos empezando a vivir juntos, entonces, imagínense, de pronto, nos vinimos para acá, contingencia, no puede nadie salir, estamos encerrados aquí, mis perras, tono y yo, y eso ha sido, una muy grata sorpresa, estoy muy feliz, muy feliz, muy, este, nerviosa, con todo lo que está pasando, pero dentro de todo, pues, muy feliz, de que está empezando esto, odio la cocina, ya sé, Kylian, ya sé, yo no la odio, pero no soy muy buena en eso, eh, te casará, pa, 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 Dios mío, lo escribí yo, y ni siquiera puedo leerlo, pa, 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 con tono, si, tono me dio el anillo, en diciembre del año pasado, en Mérida, en una hacienda muy romántica, vamos a hacer un video, de todo lo que sucedió, pero, tono estaba extremadamente nervioso, el día que sucedió todo, y pues yo, no estaba enterada de absolutamente nada, además yo soy Dory, entonces, todo el mundo juraba que yo me iba a dar cuenta, y yo, o sea, ni siquiera diez minutos antes de que sucediera, me di cuenta, entonces, pues, no, él estaba muy nervioso, mi hermano quería grabar el video para el canal, tono le dijo que no, porque no queríamos que en ese momento, se subieran nada a las redes, por cosas personales, mala comunicación, ajá, fue mala comunicación, total que no, no pudimos grabar el momento, pero tenemos algunas fotos que nos tomó la familia, que estuvo con nosotros compartiendo ese momento, así que vamos a, que parar las chapinas, sabes ya, re, te queda bien el agua hervida, sí, me queda el agua hervida, no, no le queda nada, ya quemó la olla la vez pasada, quemé, quemé el té de anís estrella, que me mandó mi mamá, que porque sube las defensas, y puse la olla, puse el coso ahí adentro, y me fui, y cuando regresé, estaba todo quemado ahí adentro, soy muy mala, I'm sorry, oigan, qué palabras chapinas me sé, pues patojo, el patojillo, que es el muchachillo, el chamaco, cerote, cerote, este cerote, este, es que este cabrón, este cerote, me encanta, me encanta, ahí voy, ahí voy aprendiendo, qué más sé, patojo, cerote, un su amigo, porque aquí, te dice, un mi amigo me platicó, no es, mi amigo me platicó, es un mi amigo, es muy bonito Guatemala, come soya, tempe, tofu, quiero incorporarlos a mi dieta, pero he leído que son tóxicos, mira, en cuanto a la soya, que básicamente es lo mismo que el tempe, y el tofu, o sea, es lo mismo, son todo soya, se dice que como la soya, se está consumiendo en exceso, están metiéndole genéticamente, la están modificando genéticamente, entonces, pues, hay que buscar que la soya que consumamos, diga no GMO, que es no genéticamente modificado, para tener más seguridad, pero no, en ningún momento se ha dicho, que la soya es tóxica, para nada, al contrario, es una gran fuente de proteínas, yo la consumo casi todos los días, en leche, tomo leche de soya, tomo leche de arroz, tomo leche de almendras, de coco, consumo tofu, el tempe es delicioso, para la gente que no lo ha probado, es una delicia, ¿verdad? Es espectacular. Bueno, ¿por qué dijiste tono? ¿por qué dijiste tono es el correcto? ¿cómo supiste o cómo, o por qué? Dios mío, no puedo leer, yo si no te hago tampoco, o sea, no te ayudo. ¿Por qué supe que tono era el correcto? Porque fue muy chistoso, cuando nos conocimos en el noventas, porque, pues, yo estaba completamente en otro canal, yo soy muy distraída, yo no me fijé, y él, o sea, era muy chistoso, porque yo estaba así y decía, ay, tengo sed, y salía tono, te traje una, ¿verdad? Te llave algo. Ay, tengo sueño, aquí está mi chamarra, para que te duermas. Y, la posición, ¿cuál era tu posición en el noventas? Dilo. Atrás tuyo. ¿Por qué? Porque, él me dio pena. Dilo. No, no voy a decirlo. Él no sabe sus posiciones, no se sabía sus posiciones en el noventa, porque, solo me seguía en el escenario, y la verdad es que, cuando empezamos a platicar un poquito más, y empezamos a convivir, me di cuenta que era un tipazo, un tipazo, un tipazo, con una educación increíble, con un corazón divino, un ser humano bondadoso, de verdad, increíble, y, es horrible, porque salieron muchas cosas muy feas, en la revista esta, y, y hablaron cosas muy feas de nosotros, bueno, ya no vamos a entrar en detalles, ya me picó la espalda, ya no quiere que hable de eso. Ya lo pasado, pasado. Ya lo pasado, pasado. Bueno, next, ¿te gusta Guate? ¿Cuál es tu restaurante favorito? Amo Guatemala, es hermoso, tiene un clima espectacular, la ciudad es preciosa, está llena de árboles, la gente es súper amable, y mi restaurante favorito, tengo que, estoy entre, estoy entre Saúl, Ah, Saúl, sí. Saúl, que es una cadena enorme aquí, que de verdad, no saben las delicias que, Dios mío, es delicioso, ¿cómo se llama el otro? Saúl Nutrition, que es un lugar, en donde hay pura comida vegana, espectacular, y otro, en la antigua, que se llama, Samsara, Samsara, buenísimos, ¿qué género de música, escuchas más? Pues, escuchamos absolutamente de todo, a mí me gustan las baladas, cuando me, cuando quiero ir en el coche cantando, pongo baladas, me encanta Kai, si no las conocen, es mexicano, y es, increíble, eh, perdón, Sam Smith, eh, Rihanna, DJs, Copley, DJs, eh, ochentas, amamos la música de los ochentas, tenemos varios playlists, en, en Spotify, son buenos playlists, sí, él hace muy buena música, en Spotify, síganlo, sí, sí pueden, pero en general, de todo, pop, ¿cuándo nueva canción? Pronto vamos a sacar una nueva canción, con Kaba, eh, estén pendientes, ya nos mandaron las fotos del sencillo, todo está brutal, qué emoción, espérenlo pronto, eh, Romy Casasola, ¿te gustaría sacar alguna línea de maquillaje o algo así? ¿y tienes TikTok? Oigan, sí tengo TikTok, no tengo la más remota idea de cómo usar esa madre, no sé usar TikTok, las hijas de tono vienen y me ponen a bailar coreografías, que se aprenden, y, y, quién sabe qué, ajá, y tal, yo no sé, si alguien puede explicarme cómo funciona esa madre, me gustaría, porque sí lo abrí, pero no los, no los sé usar, y si me gustaría sacar alguna marca de maquillaje, sí me gustaría muchísimo, tal vez empezar con cremas, con jabones, Kiara, la hija de tono, es, le gusta también la química y todo, entonces, ahora en estos días, no las hemos podido ver, porque estamos en contingencia, y venimos de México, entonces, y viajamos y tal, pero, me gustaría hacer con ella, además de presentárselas, hacer un tutorial de, de jabones, a ella le gusta hacer jabones, y, tintes de pelo, sí, se pone a ver este, tutoriales de cómo pintan el pelo, y lo hace con resistol, es, es divina, entonces, ah, y hicimos un video con ella en el volcán, sabe mucho de maquillaje también, sí, sabe mucho de maquillaje, tiene 11 años, sabe más que yo, se hace pecas y todo, está muy cañona, ya la van a conocer pronto, eh, Reja, ¿te gusta comer chuchitos? Ah, no los he probado los chuchitos, los chuchitos son los jochos, ¿verdad? No, son unos tamales pequeños, pero, normalmente son los rellenos de pollo, ah, los tamalitos de Guatemala, pues es que como, yo no como pollo, ni como carne, y todo, te puedes probar una parte del tamal, no tienes que hacer, eso sí, no los he probado los chuchitos, pero ya me ha platicado, tengo que probarlos, sí me gustaría sacar alguno, bueno, jabones, ¿qué dice Lule? ahí está Lule, sí, un jabón, oigan, Lule está por ahí, el, bebé, dime qué fecha es, no he subido su flyer, pero vean, para toda la gente que está ociosa en su casa sin hacer nada, Lule va a dar un curso de automaquillaje, que de verdad Lule es la persona más hermosa, lo amo, y es un hombre trabajador, divino y talentosísimo, entonces vayan a sus redes, yo voy a poner su flyer al ratito, porque no me acuerdo si es el 28, aquí está Lule, es, se está riendo de mí, va a dar un curso en línea, que va a estar espectacular, así que síganlo, conéctense a sus redes, y aprendan a maquillarse, y aprendan del mejor que es Lule, si comes carne, premium, ¡ay, te Lule! ¡Ay, Lule! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Se pone rojo, no puede hablar, bueno, sigamos con las preguntas, saludos, y ¿por qué no has hecho novelas? Dice Carla Contreras 4771, creo que no voy a volver a hacer novelas, nunca digas nunca, pero ya no soy tan fan de las novelas, me encanta la actuación, las experiencias que tuve fueron maravillosas, pero encuentro más gustosa la experiencia de estar en un escenario, de conducir, amo conducir, amo hablar, como se han dado cuenta, llevo no sé cuántos minutos sin parar de hablar, yo por eso no digo mucho, bueno, yo me voy a callar, y tú habla, a ver, siguiente pregunta, pero no respondiste, ese es el problema, no vas al grano, señorita, no voy al grano, ¿cuál era la pregunta? ¿por qué no estás haciendo novelas? estaba diciendo que no, entonces ya te cambiaste a esto, porque me gusta más la conducción, y me gusta más el escenario, cantar, ahí está Bania riéndose de ti, ¡ay, que hable el señor, que hable! a ver Bania, mándale un besito a Brasil, ¡Brasil! ¡Besos! ¿Harías una serie? Puede ser, una serie tal vez, depende del personaje, depende de qué serie sería, pero sí me encantaría, eso sí estaría padre, y novelas no tanto, ¿harás video con las JNS? me muero de ganas de hacer un video con las cuatro, pero es tan complicado juntarlas, cuando no estamos trabajando, si pueden ustedes decirles, que por favor, subí un pequeño video, que hicimos en Oaxaca, que tuvimos el show, pero me encantaría hacer un video con ellas, es un poco complicado, de repente puedo hacerlo con Carlita, o con Mel, o con An, pero las cuatro juntas, no hemos podido hacerlo, pero, este año, y a tono hay que jalarle las palabras, si soy algo callado, a tono hay que jalarle las palabras, por eso yo ya no voy a hablar, es tu live, es tu live, no me lo estoy volviendo, no me lo estoy volviendo a ese lado, ¿y el bebé para cuánto? espérame, si todavía no nos casamos, aguanta un poco, pero sí me gustaría un bebé, ya tienes uno, ya tienes uno, un muñeco, un muñeco, híjole, a ver, ¿dónde estábamos? ¿qué pasó con tu casa en Ciudad de México? dice Mac, M Caballero, M Caballero Gutiérrez, mi casa en México, estoy muy triste, estos días han sido difíciles, porque están mis dos gatitos allá, está Kika y está Leito, y no me los pude traer en esta ocasión, porque fue muy complicado traernos a Cora y a Frida, te piden muchas cosas para subirlos al avión, entonces, bueno, aparte solo podríamos traernos uno, y solamente puedes traer uno, y no los quiero documentar, entonces, espero que la próxima vez que venga pueda traérmelos a los dos, y pues mi casa sigue allá, yo rento, estoy esperando a que alguien rente mi departamento, para poder mudarme al 100 a Guatemala, ¡ay, qué nervios! ¿Sí? No. Bueno, ¿tu serie favorita? Híjole, creo que tengo que decir que Stranger Things, la primera temporada, la primera temporada fue de mis series favoritas, La Casa de Papel es otra serie que me encantó, ¿qué otras series hemos visto que nos han gustado? A Típica la está buenísima también, Dilema, Dilema está buenísima, Dilema que es con Renée Selweger, que está buenísima, muchas, amo las series, ya terminamos acá, ¿cómo se divide el quehacer en la casa, tono y tú? Bueno, el señor se pone a hablar a su trabajo todo el día, y aquí tiene a su santa señora, que le anda trapeando y doblando su ropa, ayer lavé toda la ropa, y la dejé doblada en la lavandería, no la he guardado, no la he guardado, no, pues ya la guardó, ya la guardó, y pues él cocina, y yo trato de hacer como la limpieza, yo limpio la cocina, y pues tiendo la cama, porque yo soy muy especial con la cama, yo soy malísimo, él es malísimo, y yo soy de, la tiendo, y tiene que quedar perfecta sin una arruga, entonces a mí me encanta tender la cama, pero poco a poco nos hemos ido así como pasando quehaceres, los dos hacemos un poco de todo, una gira con magneto dice, una gira con magneto, estaría padrísimo, pero ¿saben qué? ellos nunca nos dejaron captar nada con ellos, en el 90's Pop Tour, nada, luego iban a cantar la ilusión, y no quisieron hacer el baile, no, es que estaba, estaba complejo, muy complejo, ¿por qué? ¿por qué estaba complejo? y luego tengo que confesarles, un día, me tocaba cantar, me gustas tanto, que te miro y ni respiro, y se la canté a él, y hizo, y dice, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, ¿sí o no mi amor? es cierto, es cierto, es cierto, todavía me pongo nervioso, es cierto, es una cosa divina, te vamos a extrañar en México, yo también, pero voy a estar yendo, estamos a una hora 45, tampoco es, exacto, es hora y media, y yo voy a estar yendo todo el tiempo, viene Rainbow Tour, que vamos a andar por todos lados, así que voy a estar muchísimo en México, ¿cuándo será el próximo video de Regina en YouTube? me pregunta Gutiérrez, hoy, Medina Diego, ¿qué crees, Gutiérrez, Medina Diego? Hoy es miércoles de Biché, y hoy hay un video padrísimo, que hicimos Tony y yo, en Oaxaca, del Mezcal, fuimos, muy interesante, aprendimos muchísimo, ahora Tony es catador, se echa el mezcal y lo, cierra el ojo, bueno, ¿qué te dijo el catador que nos dio el curso? sí, 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 muchas cosas muy interesantes, que van a ver hoy en el video, a las 8 de la noche, ya estará por ahí el video, ¿cómo se llama el, no sé, la palabra catador no es? pues tú fuiste al curso, tendrías que saber, sí, pero se me fue, yo soy también Dory, es él, es más Dory que yo, ¿pueden creer que él es más Dory que yo? yo tampoco lo puedo creer, Dios mío, Dios mío, ¿qué más? ¿para cuándo la boda? ya nunca subiste la propuesta, miren, ha sido un poco complicado decidir fecha, realmente nosotros queríamos estar comprometidos, queríamos estar juntos, y el tema de la boda ha sido un poco complicado, primero por la mudanza, luego por este tema de la contingencia, luego porque no hemos decidido si queremos hacerlo en México, en Guatemala, en un punto medio, en fin, estamos pensando muchas cosas y todavía no lo hemos decidido, pero, congovenados, lampareados, lampareados, pero pronto, y el video de la propuesta, pronto también, ya estamos en eso, pronto lo vamos a subir, obviamente yo les voy a avisar, para cuando la boda esté ya, me encanta tu forma de ser, quisiera saber cómo le haces para brincar, todas las barreras, y siempre estar al 100, dice, Lizy, ¿cómo dice? Liz, Jimé, Liz, Jimé, Liz C, Dios mío, ¿por qué se ponen esos nombres, señores? Pues mira, la verdad es que, como cualquier ser humano, tengo momentos muy difíciles, como ayer, como ayer, ayer fue un día para mí muy complicado, muy muy complicado, lloré mucho, todo el día lloré, todo el día lloré, el pobre de tono se tuvo que ir, y yo seguía llorando, y regresó, y yo seguía llorando, porque, no sé, solo, perdón, no tengo coronavirus, les juro por Dios, liberación de estrés, sí, yo estuve muy estresada en México, por todo el tema del viaje, mi familia en Estados Unidos, el traernos a las perritas, fue muchísimo estrés, y se me, se me vino todo encima, y ayer, como que lo solté, y pues hay días así, hay días que uno no tiene la mejor actitud, pero también hay que aceptarlo, abrazarlo, llorar, si es necesario, también, a mí lo que me sirve mucho, es tomar terapia, tengo en México a mi psicóloga, y aquí en Guatemala, tenemos un coach, que es lo máximo, Sergio, se llama, y nos ayuda mucho, es un guía espiritual, y me ha ayudado mucho, a tener paz, aquí en Guatemala, y a guiarme, y a aceptar, que las cosas, que a veces uno siente, que está mal, también está bien, es solo ir día a día, poco a poco, y pues no somos perfectos, ni seremos, ni nadie es perfecto, así que es poco a poco, ir aceptando, ir trabajando, tus patrones, tus miedos, aceptándolos, y trabajándolos día a día, que siempre me dicen, que te veo con ojitos de borrego, a medio morir, ay, sí, me veo con ojitos, así los tengo, es divino, mi tonito, es divino, que dice, ¿cómo tomó tu familia, la diferencia de edades? pues como a tono le calculan, la misma edad que a mí, pues básicamente no, no hay mucha diferencia, tengo que rasurarme un poquito, para que me vea más joven, en este tiempo de contingencia, le corté la barba también, es cierto, él y peluquera, soy su peluquera, de veras, peluquera y, le rasuro la cabeza también, pero bueno, mi familia ama a tono, desde que lo conocieron, la edad, creo que no tiene absolutamente, nada que ver en las relaciones, evidentemente, hay una diferencia, en experiencias, en formas de pensar, muchas veces, pero, creo que no tiene nada que ver, con la edad, simplemente, son vivencias, y hay cosas que yo le enseño, hay muchas cosas que él me enseña, y, pues yo aprecio mucho, que él tenga 48 años, y que pueda ser un hombre sabio, que me pueda guiar, como un papá, Dios mío, no, pero mi familia lo ama, ¿qué más? ¿cómo se llama, y dónde consigo el líquido, que usaste en tu video para las cejas? ah, video para las cejas, está en el canal, hice un tutorial, de una pomada de Anastasia, y un lápiz de Mac, se llama pomada, y la consigues en Sephora, espérame, mi amor, no, es que este, empezaste por aquí, ah, sí es cierto, ¿cuántas mascotas tienes, y cómo se llama cada una? tengo cuatro mascotas, bueno, cinco con tonito, no, mentira, de, ¿una? una, ella es Cora, tengo a Frida, que, que, no para de ladrar, no para de ladrar, que también vino Frida, ven mamita, ven Frida, ven, ven Frida, que te conozcan, a los que no la conocen, Frida, y, tengo a, dos gatitos, una gatita negra, que se llama Kika, y otro gato amarillo, que es un cabrón, de un demonio, y, eh, se llama Leo, y cuando estoy enojada, le digo Leonardo, y, ¿Frida no vino nunca? no, ahí está Frida, y, juego, de mesa favorito, dice, Jen Floro, tiene que ser, el Romy, amo el Romy, y luego nos ponemos, ¿el ajedrez? ay, el ajedrez también, me ha enseñado a jugar, ajedrez tono, y, mucha gente piensa, que es aburrido, es increíble, es un juego de estrategia, le estoy agarrando el gusto, todavía me gana, todo el tiempo, pero me gusta mucho, y pues, esas fueron, algunas de las preguntas, que pude apuntar, ayer, chicos y chicas, gracias, por, estar aquí, gracias por conectarse, increíble, increíble que estuvieron todos, increíble que estuvieron todos, increíble, Culiacán, saludos a Culiacán, ¿quieres ser madre? ¿qué dice tono? por supuesto que sí va a ser, ya lo dijo él, mi amor, habla poquito, pero cuando habla, habla, sí, sí, sí me gustaría ser mamá, muchísimo, muchísimo, muchísimo me gustaría, muestra a Corita otra vez, a ver mamita, ven, te están solicitando aquí la gente, venga mamá, ahí está Corita, este es Corita, ese personaje de caricatura, es, es divina mi Corita, a ella la adopté, andaba perdida en la calle, y ya tiene conmigo ocho años, y es la cosa más dulce y tierna y cariñosa del mundo, y la amamos, Frida anda por ahí abajo, no la ha enseñado, pueden mandar un saludo, Lizuli, besos Lizuli, besos, 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 ven a Australia, ay, que rico, Australia, como no, Perú, hijos tendrían, si nos encantaría tener hijos, Tono tiene dos niñas, que son divinas, ojalá se metan por ahí, porque están también en su casa sin hacer nada, a Kiara y Estela, les mando un beso si andan por ahí, guapa, eres divina, pero porfa, ya no te pongas Botox, que se te nota, solamente me puse Botox aquí, señor, no se me nota, ¿o sí? ¿Se me nota? ¿Se me nota? Ahí está mi arruguita, solo me puse un poquito aquí para probar y para prevenir, es solo prevención, no tengo ningún otro lado Botox, señor, cállese, siéntese, barba candado, barba candado, de nuevo, porfa. Bania, Bania, mi querida Bania. ¿Cómo les gusta más Tono? ¿Con barba así gigante? Yo estoy a nada, eh, a quitarme la barba. ¿Qué opinas? A ti te gusta, a ti te gusta. A mí me gusta la barba, pero también tengo ansiedad de verte sin barba, también me gustaría. Bueno, chicos, pues hoy es miércoles de video, ya son 10 para las 5, nos vamos a las 5, nos vamos a las 5. Gracias por su apoyo, Rey Gaitón, no te amamos. Me encanta que, ¿qué dice? Que le cuentes a la gente que mi Guatemala es hermoso porque es hermosa y mucha gente cree que no. Totalmente, justo estábamos platicando otra vez en nuestra actividad del día que es nuestra caminata mañanera con las perras, que de verdad, la gente en México, o la mayoría de la gente, incluida yo, porque antes de venir con Tono, uno se imagina que Guatemala es muy chiquitito, que no hay nada, que está feo, que no hay, que no hay, que no hay, meh, meh. Y, y no, y no, Guatemala está precioso, es súper limpio, la gente es divina, de verdad, bella, bella, la gente bella, súper amables, súper nobles, hay muchísimos árboles, se come espectacular, es una pequeña ciudad, pero con todas las comodidades, entonces, si pueden, vengan a visitarnos. Vengan a visitarnos. Y vengan a Guatemala, que está espectacular. Obviamente, en mi corazón, México es, siempre será, México, mi país, mi vida, mi amor, amo mi país, mi México, siempre, 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 pero bueno, Guatemala, sí, pero Guatemala es espectacular. Convivencia en Café Saúl. ¡Ah! Exacto, estaría buenísimo hacer una convivencia en Café Saúl, me encanta Café Saúl. Gracias por compartir, gracias a ustedes, Tono, me gusta como sea, yo me, yo me, ¿qué dice? Yo me encargo en un show de noventas. Ay, no entiendo, noventas. Es que se suben los comentarios. ¡Kilian! ¡Ay, Kilian! Besos hasta España. Es, Kilian es un chico fan de JNS que conocimos en España, que es un divino, te sigo en Instagram y estoy muy pendiente de cómo van las cosas en España, para la gente que no sepa, mi familia es española y yo tengo la nacionalidad y he estado muy al pendiente de lo que sucede en España y, pues, es tristísimo, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Todos juntos, no como mexicanos, no como guatemaltecos, no como españoles, como seres humanos. Es el momento para unirnos y para salir adelante, para cuidarnos, para unirnos. Saludos desde tu ex tierra, Morelia. ¡Ay, mi Morelia! Que me da una nostalgia pensar en Morelia. Morelia representa 100% a mi papá. En Morelia crecí, viví hasta los 13 años, estudié y después entré a JNS y me fui de Morelia, pero cada vez que voy o cada vez que alguien me comenta de Morelia es... Tu papá. Es mi papá. Me mueve mucho el corazón. ¡Queremos boda! Oigan, eso también estábamos pensando. Tono es muy privado y yo no tanto. Entonces, no sabíamos si... Yo sí quisiera compartirles nuestra boda, estaría muy bonito, estaría muy bonito, pero bueno, eso se va a platicar luego en casa, en privado. Luego, en casa. Se va a platicar luego. Para afuera. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos en el aeropuerto de Ciudad de México? ¡Besos! Ahí está. Mis perros. ¡Marifer! ¡Besos! ¡Ritchie! ¡Tinkerín! Un hijito en Morelia y otro en Guatemala. A dejarlos tirados por todos lados o como. Exacto, exacto. Algo raro o chistoso de cada uno que nos cuenten. Algo raro o chistoso de cada... Este señor es jefe, no solo en la oficina, en su casa. Me trae en chinga. Que si ya... ¡Ay! ¡Ya pusiste los pies en la mesa! O sea, es mentiroso. ¡Ay! ¡Ya se ensució la pared! ¡Ay! ¡La luz! Es un dolor. No soy jefe, no seas exagerado. ¡Ay! ¡Así es! ¡Así es! ¡Aunque te dé pena! ¿Aunque me dé pena? Sí. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando dejas... Una cosa, es un tema, eso sí es un tema. Guatemala y México, la Ciudad de México sobre todo, es mucho más seco que Guatemala. Aquí le sale hongo hasta el inodoro si no le echas el agua. ¿No? Exacto. Es impresionante. Yo soy muy descuidada y luego dejo que si algo ahí de abierto... Deja la comida abierta, porque obviamente aquí le salen árboles a la comida, si la deja más de cierto tiempo. Pues tengo que estar... Recuérdate que aquí no estamos en México. Así como lo ven de serio, no saben lo simpático que es. No me muero de risa todo el tiempo. Es un bruto. Es un divino. Es un divino. Hacen una pareja increíble. Me encantan. Gracias. Gracias. Tus chinos, ¿qué pasó con ellos? Ya vienen saliendo mis chinos. Miren, ahora no me alacié, ya no me estoy alaciando el pelo. Estoy aprovechando en esta cuarentena. Tampoco me he decolorado. Ya sé que ustedes son de los que me han criticado mucho. A mí me... A mí me... ¿Ustedes son de los que me... No, tú no, mi amor. Pero sí me han criticado mucho, pero sí me quiero volver a hacer mi... Mi platinado. Pero ya sin maltratarlo tanto. Ya conseguiste aquí en Guatemala. Bueno, anuncios importantes. Próximamente, cuando Dios quiera, pase toda esta situación y todos salgamos triunfantes y airosos de esto. Y que el coronavirus sea un virus pasajero. Perdón, que acabo de comer. Sea un virus pasajero. Y que nuestras familias y nosotros estemos a salvo. Y que todo vuelva a la normalidad. Porque creo que no vamos a volver a tener la normalidad que teníamos antes. Eso sí va a cambiar. No sé a dónde vamos, pero algo va a cambiar. Y pues vamos a estrenar Rainbow Tour en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Son las primeras fechas que tenemos en la arena. De verdad, Tono ya vio un pedacito del montaje. Es un show que está fenomenal. No sé ni cómo explicarlo. Va a ser una experiencia en visuales, coreografías, sensaciones, colores, mashups, música. Va a ser algo muy interesante. Así que no se lo pueden perder. Que abajo, TNS juntos. Tono, por supuesto, va a estar en el público. No, y también el Boy Band Experience. Ya que estás teniendo. ¡Vámonos! Venda su gira, señor. Órale. No sabemos todavía qué va a pasar. No. ¿Quién sabe? También va a ser sorpresa. Que vayan a ver. Está increíble también, Boy Band Experience. Que están bandas Magneto, Mercurio, Ragazzi, Tierra Cero, UF, MDO. ¡Qué cool! No manchen, de verdad. O sea, para los mexicanos de nuestra generación, ver a todas estas bandas de hombres las cuales nos volvieron locos. Por supuesto, a mí siempre me volvió loca Magneto. Tono. Mentira, porque no eran ni de mi edad, mi amor. La verdad es que no. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero sí, sí, Magneto es lo máximo. Es Magneto. Pero también va a estar increíble su gira. Así que chequen las redes de los dos giras, de Rainbow Tour y de Boy Band Experience. ¿Qué dice, Bania? Bania, qué horror, Bania. Por favor. Haz más likes porque tú no es un antirred social. Es un antirred social, por eso lo pongo aquí a que hable. Pero mira, no, ni siquiera voltea a ver. Claro que sí. Te estoy viendo a ti porque estás hablando. Ok, voy a ver allá. Oigan, pues ya nos vamos, chicos. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Una vez más, gracias por apoyar nuestro trabajo. Porque en estos momentos difíciles la gente debe de pensar que nosotros y que somos igual que cualquier persona. No estamos trabajando, no estamos igual de limitados que cualquier persona. Creo que más porque nosotros nos dedicamos tono no al 100, pero yo sí al 100. A eventos masivos, a conducciones, a conciertos y todo eso está completamente parado. Así que, pues Dios quiera que esto pase pronto y que podamos volver a festejar la vida, a festejar la música, el amor, como queremos hacerlo con Rainbow. Próximamente, chequen las redes. JNS también tiene muchos planes a futuro. Así que, pues estén pendientes. Los amo mucho. ¡M5 se me olvidó! ¡Angelito! ¡M5 también está en el Boy Band Experience! Yo no sé por qué, toda esta fantasía dejó de ser un sueño y no solo fue culpa mía. ¿Se acuerdan de esa? ¡Rolón! También está en el Boy Band Experience. Y, pues bueno, los quiero mucho, los queremos mucho. Gracias a todos por estar tanto tiempo. Una hora nos echamos de live. ¡Qué bárbara! Gracias. Impresionante. Impresionante. Los amamos. Nos vemos pronto. Si quieren que hagamos más lives y quieren hablar de algún tema en especial, escríbanos. Y con mucho gusto, como tenemos tantas cosas que hacer. No, mentira. Amo hacer lives. Entonces, me encantará pasar estos días de contingencia y de encierro con ustedes platicando. Amo platicarles todo lo que estamos pasando. Y los quiero mucho. Cuídense mucho, por favor. Gracias por las preguntas. Gracias por las preguntas. Gracias a toda la gente de Guatemala que está escribiendo que son divinos. Y a toda la gente en México. Los amo con todo mi corazón. Extraño mi país. Ayer, una de las cosas por las cuales lloraba era porque extrañaba mi país. Y solo he estado fuera ocho días. Pero, cuídense mucho en México, por favor. Tomen muchas precauciones. No salgan a lugares que no tienen que salir. No saluden de beso. La mascarilla. La mascarilla. No se toquen. Evitemos el contagio y evitemos que esto sea realmente una tragedia más grande. Porque ya es medio tragedia. Entonces, los quiero mucho. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. A todos. Pau. Besos a Pau Nofre. Les mandamos besos. Dios. Besos. Abrazos. A papachos. Miércoles de video. No se les olvide. Hoy, miércoles de video. Oaxaca, Mezcales, Tony y yo. Así que, ahí nos vidrios. Besos a Chile. Besos a todos. Los amamos. ¿Cómo así? Besos a su Chile. Digo, a Chile. No, a Chile. Que nos están escribiendo de Chile, señor. Qué bárbaro. Chao. Bye.